No puede ser que si ella dice que quiere tanto al niño lo someta a esto. Si existe un abandono ha sido provocado por ella. Julián Gil lo revela todo, le han quitado a Matías el derecho a tener un padre. Bienvenidos al muro de la fama de terror y es que terrorífica es la situación actual de Julián Gil con el monstruo de Sousa, quien le arrebató al niño. A ver, Julián Gil ya fue por el expediente de la patria potestad y dice que en 245 páginas no se encuentra un solo motivo por el cual le hayan quitado al niño. Le hayan quitado a Matías y a él el derecho a convivir juntos y sobre todo a Julián Gil de fungir como padre. Y me lo dijo a mí a la cara, que ella iba a hacer lo que sea porque yo no esté con Matías, pero a la prensa le dice que ella nunca haría nada que me separe del niño. Lo que pasa es que no tiene los pantalones de decirlo públicamente. Julián Gil dice que sería más fácil si Marjorie de Sousa fuera honesta con el público, fuera honesta con la prensa y dijeran las cosas tal cual y como son. Y es que es posible, no es posible que después de que ella ganó una sentencia, de pronto decida callarse y no decir en absoluto que dejó a un niño huérfano de un padre vivo. Y eso después de haberlo acusado de todo. Se me acusó de formar parte del comercio ilegal de estupefacientes, de consumir estupefacientes, de bebedor, de ocupar la fuerza y el enojo malvadamente, de arrebatar al niño a la fuerza, de tratar de darle algo contaminado a Matías para afectar su salud y su vida. Y es que por supuesto que hacen silencio, porque ni Marjorie, ni la abogada, ni sus secuaces pueden dar la cara para decir lo que verdaderamente le hicieron a Matías y a Julián Gil. Ahora, de los que más acusa Marjorie a Julián, razón por la cual ganó la patria potestad es por abandono. Por ser un padre que abandonó a su niño más de seis meses. No hubo un abandono, ojo. También hay que decir que yo me negué en varias ocasiones ser al centro de convivencia, porque para mí no era saludable. Ni para Matías, ni para la misma Marjorie, porque era innecesario. Lo dije miles de veces y yo le imploré a ella que si dónde podía ver al niño que no fuera allí. Y sí, en efecto, fue como en la segunda o tercera visita que vemos salir a Julián Gil de ahí del centro de convivencia destrozado. Muy, pero muy mal. Ahora, lo que sí es que también dice que a propósito le pusieron los días de convivir con el niño los domingos. Casualmente, el domingo, el día que él tiene que viajar para trabajar. ¿Por qué no se lo pusieron un sábado que él sí podía? Eso fue intencional. Desde el día uno fue todo plan con maña. Otra cosa que hizo ganar a Marjorie es que ella lo acusa de haber dañado la dignidad de manera irrevocable de Matías. Esto al haber pedido una prueba de ADN por haber dudado que él era el padre del niño. Yo nunca dudé. Lo que pasa es que también hay que cuidar la integridad de mi hijo. Que se decía que mi hijo era de cualquier persona menos de Julián Gil. Y es que sí, los rumores decían que el hijo era de Gabriel Soto, también de Ricardo Anaya y de varios. O sea, era de todos hijos menos de Julián Gil. Al final, pues su familia, la familia de Julián Gil no conoce al niño, por eso es que su hermana está tan enojada, por eso es que están tan tristes. Y pues Julián Gil de plano ya perdió todo el derecho de poder verlo, de poder decidir sobre la vida de él. Y la única conexión que van a tener a partir de ahora Matías y en este caso Julián Gil es el 20% de lo que él gana. Es todo. Y el cheque mensual pues les va a llegar porque es una obligación mía como padre. Y aquí va la declaración más fuerte que hizo Julián Gil. Y es que él se atreve a apostar que incluso antes de que naciera Matías, todo esto ya estaba planeado. Marjorie solo lo usaría para tener un hijo. Si ella quería Matías para ella, solo me hubiese dicho o hubiese buscado cualquier otro tipo de sistema para poder ser mamá. Pero esto es un caso completamente fabricado y hoy entiendo muchísimas cosas. Vaya, vaya, y es que ocupar esos otros sistemas cuestan más de $150,000 pesos y esto le salió más beneficioso a Marjorie que cualquier otra cosa. Número uno, tuvo al niño gratis. Y número dos, ahora no solo tiene al niño gratis, tiene al 20% de la persona que pudo brindarle esta persona a la que dieron vida, Matías. ¡Qué poca Marjorie, qué poca! ¿Ustedes qué piensan? Déjamelo aquí en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.